Bienvenido, Majestad, a nuestro gran día de las profesiones. Qué gusto verlo de nuevo, Su Alteza. Oh, ya entiendo. Llenaron la escuela de nieve para demostrarme que creen que pueden hacer mi trabajo mejor que yo. No, tan solo queríamos que estuviera como en su casa. Dígame, ¿recientemente ha molestado o provocado la furia de algún, quizá troll o hechicero? ¿Madame? ¿Qué es lo que...? Dígame. Quítenme sus manos huesudas y callosas de encima, bruja. Realmente, grosero. Crystal tiene razón. Ese no es el rey de las nieves que conozco. Más vale que esté hechizado o tendrá que ver lo que hago con él. Volvamos al trabajo.